¿Cómo funciona la idea? O sea, funciona, la idea es buena, pero hay que trabajar mucho más. Estamos empezando todavía. A continuación lo que hicimos es un análisis real, porque al final todo hay que demostrarlo con un análisis real, no con agua destilada. Con agua destilada funciona todo. Lo que hay que coger es agua de verdad. Cogerse un agua de una depuradora, que son las más difíciles, y si con un agua de depuradora las cosas funcionan, con el agua destilada funciona, pero no al revés. Yo estoy harto, no sé si habéis la expresión harto, lo que significa, harto. Continuamente lees artículos que desarrollan algo y lo aplican con agua destilada. Con agua destilada la naturaleza no existe. Bien, entonces aquí lo que hemos hecho es, con este material certificado, que es un agua de mar, estos son los elementos que certifican, y quiero que prestéis atención especialmente al zinc, porque fijaros que los valores certificados son estos y los valores obtenidos son estos. Y las recuperaciones son del orden del 100%, excepto para el zinc, que es del 81%. Durante el periodo de preparación del manuscrito, nosotros vimos que apareció, está en la referencia del artículo, que los proveedores del material certificado, después de habernoslo vendido como un material certificado, certificando el valor del zinc, pasado un tiempo se dieron cuenta de que el zinc estaba variando. Por lo tanto, no era certificado. Y fijaros que pone indicativo. Eso es interesante. Entonces, claro, significa que no es un valor de referencia y, por lo tanto, que hayamos obtenido un 81% no es sorprendente. No es un certificado. Bien, dicho eso, para concluir, esto ha demostrado la viabilidad de este artículo con el anterior, demostraban la viabilidad de la asociación de sistemas de extracción en fase líquida con el LIPS. En el caso del artículo este, los límites de detección se habían mejorado en unas 4,5 veces, dependía del elemento. Y esto es para mí lo más importante, esto que hay que trabajar mucho más para continuar en este camino. De momento hemos demostrado, demostrábamos que el camino era bueno, es viable, pero, evidentemente, queda muchísimo más de lo que se ha hecho hasta este momento. Bien, ya tenemos preparado, que va a salir en breve, ya ha aparecido en formato electrónico, un trabajo que hicimos en colaboración con el profesor Edenir, el grupo de profesores Edenir y el profesor Nóbrega, que todavía está en formato en prensa, que es determinación de vanadium molibdeno, otra vez, mediante dispositivos dispersivos y LIPS. Este artículo también ya está a punto. Y recientemente también, porque tenemos muy buenas relaciones, han surgido en paralelo, con una profesora, Ivanish Gaubert, que es una profesora de la Universidad ABC de Sao Paulo. Cuando estuvo aquí, mi compañera Montserrat Hidalgo entabló relaciones con ella, estuvo, creo que 6 meses con nosotros, y a raíz de esto, pues desarrolló un método también cuando estuvo allí en España, también basado en microestación dispersiva, asociado al LIPS, y su comparación con sistemas ópticos de plasma convencionales. ¿Cuál era la novedad fundamental? Que en lugar de utilizar disolventes extractantes que se utilizan en el dispersivo, clorados, que a fin y a cabo son tóxicos, ella lo que ha propuesto, lo que hemos propuesto, es utilizar tanto en el extractante como en el dispersante, los dos son alcoholes, es un decanol y metanol, y eso, digamos que desde el punto de vista ecológico, es más que utilizar un, no sé, un cloroformo o tetraclúrgico de carbono, que son típicos disolventes que se utilizan en ese tipo de aplicaciones. Ha funcionado muy bien, lo acabamos de enviar, lo presentamos en el mes de mayo, en un congreso, quiero decirlo, y sobre todo por la profesora Ibanís, no por nosotros, al fin y al cabo el trabajo lo había hecho ella, fue premiado con la medalla NOX de la Royal Society of Chemistry, yo creo que todo el mundo conoce la Royal Society, en este congreso que se celebró en Grecia, todo él centrado en sistemas de microstracción, y le dieron, o nos dieron, pero le dieron el premio, aquí estamos, aquí está Ibanís, por, este es el criterio que dan, es sobre la innovación en las ciencias de separación, fundamentalmente lo que les llamó la atención, porque todo el mundo hacía, es microstracción, iba hacia la cromatografía, cromatografía con espectrómetros de masas, fuimos los únicos que presentamos un sistema de detección diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo, y eso impactó mucho, y fue lo que hizo que nos dieran el reconocimiento, cosa que nos sentíamos muy contentos, todos los que fuimos al congreso, y quería decirlo aquí, para que veáis que al fin y al cabo siempre la investigación es muy ardua, pero hay veces que da pequeñas alegrías, o sea que creáis en ello, bueno, si combinamos todo lo que hemos dicho, sistemas de miniaturización en extracción líquido-líquido, y los sistemas de detección que os acabo de presentar, y ponemos otra vez los 12 principios del Green Analytical Chemistry, vemos que ahora ya sí que tenemos volúmenes pequeños de muestra, volúmenes pequeños de extractante, podemos hacer, ahora sí que ya podemos hacer medidas in situ, porque los sistemas lo permiten, podemos hacer sistemas automáticos, miniaturizados, el consumo de reactivos y muestras pequeño, los residuos que generamos también son pequeños, o sea que vamos viendo que, de los 12 principios, ya muchos los estamos cubriendo con los sistemas combinados, que os estamos presentando de extracción y detección. Esto es lo que quería deciros, no me he pasado mucho, aquí al final pues quiero poner agradecimientos al gobierno español, al gobierno brasileño también, como yo os he dicho a la universidad, a mis compañeros y colegas, por haberme permitido estar aquí, pero estos son los fondos con los cuales nosotros hemos hecho todo ese trabajo en los últimos años. Insisto, para cerrar, os he presentado Alicante al principio, os lo voy a enseñar al final, esta es la bahía de Alicante, algunos lo conocéis, este es el castillo, este es nuestro pequeño grupo, pero muy ilusionado, siempre trabajamos con mucha ilusión, aquí estaba, sí, bueno, y no sé si me he equivocado, lo he hecho de lo mejor que he podido, creo que está correcto, pero no sé si está mal, os pido perdón, muchas gracias por vuestra atención. ¿Cómo se alicante? Gracias por ver el video. Una de las cosas que queremos ver es desarrollar metodologías automáticas. Todo esto se puede hacer. Hay algunos trabajos hechos. Tú piensa que la jeringa con la micro gota, puedes poner un septum, un canal, puedes introducirlo en un tubo que va pasando y la gota se queda ahí mientras va pasando. Y tú vas haciendo una extracción en línea. Perfectamente se puede hacer. O sea que es una cosa que hemos propuesto, si recuerdas. Dijimos, estudio del flujo, una variable que pusimos era flujo, o sea, valor del flujo para sistemas en flujo, claro. O sea que sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el disolvente. Porque estos sistemas, claro, cuando tienes una gota en un flujo, puede ser que la gota caiga. Entonces tienes que utilizar, por ejemplo, en ese sentido los líquidos iónicos estarían muy bien, porque al ser muy viscosos impedirían que se soltara de la jeringa, por ejemplo. Pero no hay mucho, no hay mucho. Pero se puede. Sería interesante. No, se partió como se tenían datos en la bibliografía, que formaba un complejo muy estable. Directamente se fue hacia el APDC. Además hemos trabajado mucho con el APDC. No. No, a nosotros lo único que nos interesaba era formar un complejo neutro que pasara de la fase acuosa a la fase orgánica. Estaba descrito que el APDC forma un complejo muy estable con el mercurio. Los últimos trabajos que hemos hecho con Evanis, a ella le gusta, pues es una cuestión personal, le gusta mucho el pan. Entonces en los últimos estamos utilizando otro agente quelatante, que es el pan. Entonces, bueno, pero eso es química clásica, eso es química húmeda de formación de complejos. Además, de hecho, en el artículo ese que estás comentando, después tenemos que hacer una back extraction. Justamente una de las cosas que hacemos con el back extraction es romper el complejo. O sea, que una vez formamos el complejo para extraerlo, para ir de la fase acuosa a la fase orgánica, que forme un complejo neutro. Pero como no funciona, hay que hacer un back extraction, hay que ir a fase acuosa. Para lo cual ponemos medio ácido y hacemos que se rompa el complejo y que el mercurio pase otra vez a la fase acuosa. Y eso es lo que hace que funcione mejor la determinación, porque el mercurio está libre, no está formando complejo. ¿El sistema de implementación asociado a MIPs, ¿hay dificultades o no hay dificultades? Ese es uno de los temas que vosotros sabéis que estamos trabajando en Alicante. No teníamos tiempo, pero en el primer artículo que nosotros publicamos, que os he comentado, en el cual presentábamos la idea de la asociación de análisis de gotas, uno de los problemas que tiene es que cuando ponemos la gota, cuando se trabaja con gotas LIPS, que es la pregunta que se ha hecho, no tenemos tiempo, pero podría enseñaros alguna fotografía. Cuando se seca la gota, porque hay que secarla, directamente nosotros no le damos con el láser directamente a la gota húmeda, porque explota. Y entonces se salpica todo y la fuigosa no funciona. Entonces lo que hacemos es secar la superficie y al secarlo, si habéis visto alguna vez una gota, eso lo podéis ver con una gota de agua de mar. La sal se va a los bordes, o sea, no se seca homogéneo, no sé si me estoy explicando, sino que la sal lo que hace es que se hace como un pequeño cráter. La sal va hacia los lados y entonces no se hace homogéneo. Y como el láser es mucho más pequeño que el tamaño de la gota, cuando hace repetibilidad, no es lo mismo que pegues en el centro con el láser que le des en un extremo. En función de dónde pegues, tienes una intensidad de señal diferente y eso hace que se deteriore la reproducibilidad. Y eso es uno de los temas que estamos trabajando en Alicante, cómo conseguir que cuando se seque la gota, toda la superficie de donde ha estado la gota sea homogénea, para que cuando pegues aquí sea igual que cuando pegues aquí, que cuando pegues aquí y cuando pegues aquí. Que no sea distinto, porque si no se deteriore. Esos son los detalles que hay que pelear. Pues espero que os haya gustado, que os haya gustado como nos gusta a nosotros, que os haya transmitido lo que nos gusta, lo que estamos haciendo y que me haya explicado. Gracias por venir, para mí ha sido una sorpresa muy agradable teneros aquí y espero veros más años aquí y a lo mejor en España. Os deseo lo mejor a todos. Gracias. 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 Gracias.